Realmente pues lo que estamos pasando ahorita, lo de la pandemia, estar confinado, algunos sí tienen muchos aspectos negativos en principal con la salud de todos nosotros como ciudadanos, pero también hay que verle lo positivo, el giro que se le puede dar a esto y es hacer actividades en familia, que se involucren todos, que podamos estar más penetrados, más fortalecer más esto de la sociedad de amistad y aprovechar esa misma coyuntura para poder ampliar un poco más la visión y convertirlo en un emprendedurismo. Así es, venimos de una familia donde siempre se nos ha inculcado el emprender, el siempre estar trabajando, el siempre luchar y ya que se da la oportunidad de tener que estar en casa por la tercera edad, por las niñas, por condiciones médicas recurrentes que no se pueden estar exponiendo, pues entonces nace la idea de emprender, ya sea con un mini super, ya sea con una actividad de repostería, que es el fuerte de mi madre y también panadería, que es lo que ahora te trae acá. En esta cocina, en esta muy higiénica cocina, es donde se prepara todo, ¿no? Muchísimas gracias. Es higiénico porque este es el punto de ebullición, sobre todo. Así es, siempre hemos tratado de que todo lo que preparamos, todo lo que se hace, pues sea bajo las normas de calidad que nuestros clientes se merecen porque son lo principal para nosotros y obviamente dentro de la pandemia, pues también dentro de lo que son las normas de bioseguridad. Así es, lo primero empezamos con el pan de coco, empezamos a elaborarlo, hicimos la primera prueba, de ahí vimos que nos faltaban algunos toquecitos, lo mejoramos y pues dimos a probar a las amistades, a los familiares más cercanos y pues cuando ya tuvimos el sí, pues ya le dimos... ¿Esto va a ser un boom? Sí, esto va a ser un boom y así es, gracias a Dios. Hay días que amasamos hasta 25 libras de harina, entonces tiene bastante aceptabilidad. Así es, bajo en gluten, en azúcares, la leche de coco que usamos es natural totalmente, nosotros rallamos el coco, sacamos la leche, entonces eso nos evita usar químicos, que son las leches enlatadas y eso pues creo que es lo que más le gusta a la gente, sentir el sabor del coco en vivo, pues cuando lo pruebas. Y otra cosa que tratamos mucho es de que el pan vaya caliente, pan que va saliendo... Sí, nosotros lo empacamos y lo llevamos, entonces cuando llega el cliente, lo sienten caliente y dicen, ¡ay, qué rico, calientito! Esa es la única, la primera impresión que tienen y eso es lo que tratamos. Con los productos ya dulces que tenemos los enrollados tipo cinnamon rolls, usamos, que muchas personas dicen que los glaseados son de leche condensada y no, este va preparado con cream cheese y con yogurt plain, o sea, es a base de productos de primera clase. Gracias al señor, pues él nos ha dado esa habilidad y por ende viene de nuestros padres también, porque nos enseñaron a trabajar, a ganarse el dinero honradamente, siempre cumpliendo con calidad, con respeto, con todo lo que se merece el cliente. Ahorita pues estamos haciendo pan de coco, pan dulce, rolls tipo cinnamon, Sí, a muy buen precio, porque... Nada que envidiarle a esos que cuando uno viene de Aves San Pedro... Para nada, porque lo que uno compra, uno no sabe en qué condiciones de higiene se hicieron. Uno los ve bonitos y los siente bien, pero no sabe cómo los elaboraron. Bueno, ellas decidieron ponerle Zoe, son las iniciales de mi nombre, Soy Lemel de Hernández, Zoe, entonces pues agradezco a mis hijas que ellas toman en cuenta eso. ¿Qué place tienen estos productos de repostería? Miren, los panes de coco valen 6 lempiras, el pan dulce también 6 lempiras, los rolls tenemos de dos precios, tenemos de 15 y de 25 lempiras.